DRAGON BALL SUPER 2 De Raging Blast de todo el mundo Le deis un buen like a este vídeo Porque vamos a comentar Las últimas novedades, las últimas noticias Sobre Dragon Ball Super 2 Y para ello vamos a jugar a mi especialidad A Dragon Ball Xenoverse 2 Vamos a estar un ratito de charla Con un vídeo que creo que es necesario Para todos los canales que suben Dragon Ball Y yo voy a ¿A qué me hago? A aportar mi granito de arena Hoy tendréis un vídeo, pero esta noche tendréis otro Estamos que lo petamos Esta semana no he podido subir mucho contenido Pero aquí estoy para subiros el contenido necesario Y por la noche estaremos en Twitch Jugando a la Playstation Mini Con el Harry Potter, con algún videojuego Probaremos también el Dragon Ball Probaremos varias cosas, ¿vale? Así que, Saiyans, bienvenidos al canal Bienvenidos al Dragon Ball Super 2 Bien, Saiyans, ya estamos otra vez Aquí, en Dragon Ball Xenoverse 2 En el juego que tanto cariño me ha dado Y vamos a hablar de Dragon Ball Super 2 Porque la cosa está muy caliente Muy tensa Y la verdad es que quería aportar mi pequeño grano de arena Mientras vamos hablando voy a ir al modo héroe Coliseo Y vamos a abrir un par de sobres, de cartas El diario y demás, a ver si está Y así conseguimos la misión diaria del día Pues bueno, al parecer El día 9 de mayo, si no me equivoco Es el día de Goku, ¿vale? Y ya sabéis que se ha armado mucho revuelo Con el anuncio en el día de Goku De la continuación de la serie de Dragon Ball Super Después del éxito en Dragon Ball Super Broly La gente está especulando muchísimo Con esa afirmación, con esa serie, ¿vale? Yo, personalmente, ni me creo una cosa Ni me la dejo de creer Yo, personalmente, creo que Desde mi punto de vista Cortar ahora mismo la producción de Dragon Ball Super La producción de Dragon Ball sería Un desastre para Kira Toriyama Ya que ahora mismo Creo que Dragon Ball Está en una buena posición de audiencia Pasa un momento muy bueno Y cualquier videojuego Serie, película de Dragon Ball Donde vaya, triunfa, ¿no? Por así decirlo Yo no sé si van a anunciar Dragon Ball Super 2 Por así decirlo La continuación El día de Goku O más adelante Lo que sí que está claro Es que lo más probable Es muy probable Que Dragon Ball Super continúe Quiero posicionarme Un año atrás Cuando se cortó la emisión de Dragon Ball Super Ya sabéis que Kira Toriyama Dijo que quería un descanso Para trabajar en la película De Dragon Ball Super Broly Esa serie se grabó Con muchísima Muchísima rapidez Y Bueno Dentro de ese año Había un nuevo anime Dentro del horario Que emitía Dragon Ball Super Allí en Japón Por tanto Se han tomado un descanso Y creo que ese descanso Como bien dice Kira Toriyama Y como bien dicen En el final de Dragon Ball Super En el último episodio No lo voy a desvelar Cuál es el último episodio Ni 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 que es lo que pasa Pero sí que dicen que Como que hasta que nos volvamos a ver ¿Vale? Y yo creo que Eso va a suceder Que Dragon Ball Super 2 Va a estar Otra vez En la gran pantalla En la televisión Y creo que aún vamos a disfrutar De más películas De Dragon Ball Mi opinión personal Es que Dragon Ball Super Broly Ha sido un acierto Por parte de Kira Toriyama Al introducir a Broly Dentro de un arco argumental De historia Y creo que eso Va a traer Muchísimo Muchísimo juego A una futura serie Abren el arco argumental Y eso es muy Muy grande Ya sabéis que hay nuevos mangas Que están saliendo Ha salido De la patrulla galáctica Ha salido Moro Han salido un montón de cosas Y siempre se suele especular Con que si hay un nuevo manga Hay una nueva serie ¿No? No conozco muy bien El tema de los mangas Pero sí Las actualidades Y las novedades Hace poquito Kira Toriyama Parece ser que concedió Una entrevista Para hablar Sobre la situación De Dragon Ball Super Podéis buscarla En Google y demás Y él ha sido Muy optimista Al hablar de De la serie Y demás Yo espero de corazón Que Dragon Ball Super Siga Con Dragon Ball Super 2 Y que creen Grandes juegos Como el Xenoverse 2 Y se animen a crear Juegos como el Project Z Y juegos mundo abierto Juegos cada vez Más grandes Creo que es Una saga Que en la industria De los videojuegos Puede llegar muy muy alto ¿Vale? Y quería hacer un video Creo que Vale que me mata Vale Quería hacer un video Creo que se merece la pena Que merece muchísimo la pena No solo que suba contenido De Xenoverse 2 Sino que también Hable de estas cositas ¿No? Ya sabéis que no suelo Hacer reviews de las series Ni nada Pero cuando pasa algo Como Goku Ultra Instinto Cuando se transformó O el primer episodio De Super Dragon Ball Heroes Me gusta aparecer en el canal De vez en cuando Así que por eso Si queréis más videos de estos Si le dais un buen like Sería genial No me voy a explayar Mucho más en este video Más que decir Que Dragon Ball Super 2 Creo que va a salir A lo mejor no el 9 de mayo Pero si un poquito más adelante Así que no Os decepcionéis Esto es lo mismo que Dragon Ball Xenoverse 3 A lo mejor lo anuncian en el E3 A lo mejor no Pero yo soy optimista Y creo que ese videojuego Va a salir Porque es la gallina De los huevos de oro Igual que la serie ¿Vale? En Twitter Que lo tenéis en la descripción He abierto un hilo ¿Crees que va a salir Dragon Ball Super Broly? Comenta Ahí podéis entrar Y comentar Cuál es vuestra opinión Y así vamos moviendo Las redes sociales Que creo que puede estar muy bien Y yo me despido aquí ¿Vale? Dragon Ball Super 2 ¿Qué creéis? ¿Que va a salir o no? ¿Podéis contestar en Twitter? Yo creo que sí Esperemos que el 9 de mayo Lo anuncien Y si no Tranquilos Porque pronto Creo que tendréis La serie Disponible En televisión No os perdáis ningún video Ningún video mío Darle un buen like Activad la campanita Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos En un siguiente video aquí En el canal Hasta la próxima Sallans Chao, chao ¡Suscríbete al canal!